...en nuestra mente el potencial que tiene la costa de la región de Murcia y su capacidad para situar al turismo de la región como uno de los principales a nivel nacional. Pues en igual medida y con el desarrollo que se le quiere dar en el tiempo, creemos que toda esta vertigración interior de la región va a suponer una segunda costa, una costa interior.